La Iglesia de los Ficus 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 Por estar metido en una de estas cosas Por estar practicando estas cosas Y la gente muchas veces se pregunta y dice ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si yo no le hago daño a nadie Si yo no me meto con nadie Y hablan así porque no saben lo que Dios dice Si ellos leyeran la Biblia sabrían, aleluya Que es por su mentira Que es por su engaño Que es por su aborto Que es por su altivez, su soberbia Como en esta noche Dios te está hablando Para que sepas por qué te va mal Para que sepas por qué te están sucediendo todas esas cosas Al final muchas personas compungidas Pasaron al llamado de Dios Entregando sus vidas Y haciendo un compromiso de servirle Y vivir para él Posteriormente el pastor Raúl Caldas Junto al pastor Ricardo Bocanegra Expresaron su gratitud a Dios Por la realización de esta gloriosa actividad Estamos en este momento Culminando esta preciosa campaña En el parque número 10 A dos cuadras de la municipalidad Un tremendo culto evangelístico Donde multitud de personas Se han acercado a escuchar la poderosa palabra de Dios Y aquí con el reverendo El pastor Raúl Caldas También con palabras Que Dios me lo bendiga a todos mis amados hermanos Y toda esta teleaudiencia de este su canal Betel Que Dios le bendiga mucho Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado De poder haber predicado su palabra En esta gran campaña aquí en este distrito de Santa Anita Donde Dios ha salvado muchas almas Y creemos también que el Señor lo va a seguir haciendo Porque Él no ha cambiado Él es el mismo El de ayer, el de hoy y por todos los siglos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.